Bueno, pues un par de preguntas antes de empezar. Necesito que levantéis la mano. ¿Quién de aquí cree que en 10 años la mayor parte de los coches vendidos van a ser eléctricos? Bueno, bueno, no está mal, aunque muy, muy pocos. Yo creía que aquí que habían vendido mineras, que básicamente el cobre, el litio, ese coche eléctrico y también, por supuesto, de mérito, que venía con Tesla, yo creía que habría más manos. Pero bueno, ¿quién de aquí tiene dentro de su familia un coche eléctrico? Más de lo que pensaba. Vale, pues ya os digo que creía que iba a saltarme el primer paso, que era un poco explicar por qué el coche eléctrico va a triunfar, pero bueno, tendré que empezar explicando un poco los fundamentales del coche eléctrico. Espero que se vea bien. La realidad es que yo estaba bastante un poco contradictorio con lo que es el coche eléctrico. No creía que era una tecnología que podía triunfar, pero la realidad es que cuando habéis visto cómo ha ido evolucionando la penetración del coche eléctrico tanto en China como en el mundo en general y especialmente después de haber conducido coches eléctricos en Estados Unidos, me he dado cuenta, he cambiado radicalmente de opinión en los últimos dos años. Y es que la realidad es que ya a día de hoy, 14 millones en 2023, 14 millones de vehículos de los 90 y poco que se están vendiendo son coches eléctricos y lo que es una penetración del 15%, especialmente en los países más desarrollados como es Europa, China y Estados Unidos, donde la penetración ya está en el 25%. Mirar cómo ha ido evolucionando la penetración. Y una cosa que aquí en España, porque sigue siendo solo un 5% de las ventas anuales, creemos que está aún muy lejos, la realidad es que en el mundo, especialmente en China, no está tan lejos lo que viene a ser siendo. O sea, ya no es una promesa, ya no es el futuro, sino es algo ya real que está ocurriendo. ¿Qué es lo que el primer driver del coche eléctrico ha sido la reducción de emisiones? Y es que, como comentó la Unión Europea, aproximadamente un quinto de las emisiones en Europa vienen del transporte por carretera. Entonces, esto ha sido el primer driver, pero la realidad es que solo por contaminación, tiene que haber algo más, no solo por contaminación, puedes tener unos al principio, pero en general la gente habla muy bien, podemos todos hablar de que queremos un mundo mejor, pero luego cuando viene a ser siendo utilizar el dinero, pues ya nos lo pensamos mucho mejor. No nos tiene que aportar algo de valor añadido el producto. Y es que la adopción en China, especialmente, donde ya estamos más o menos en una penetración del 40%, es decir, 4 de cada 10 coches son eléctricos, pues está tomando una velocidad muy diferente. Y no es tanto por las características del coche eléctrico, sino es más por el desarrollo y por la infraestructura. Ahora lo veremos. Un poco volviendo atrás, ¿qué es coche eléctrico? Coche eléctrico se considera coche puramente eléctrico, evidentemente, solo impulsado por electricidad. Después están los híbridos, pero los híbridos de verdad, porque están los híbridos de mentira, que les llamo yo, y están los híbridos de verdad. Los híbridos de verdad los puedes cargar a la luz. Los híbridos de mentira querían hacer de alguna manera que te sintieses mejor y tienen una pequeña batería que no se puede cargar con luz y que en teoría se carga cuando vas frenando y cuando vas acelerando. Y entonces, bueno, te genera algo, pero la realidad es que esto es un coche de combustión convencional ligeramente adaptado. Y luego están también la pila de combustible, que es de hidrógeno, pero que la realidad es que aquí aún no se está viendo muchísimo desarrollo. Hay más escritos que desarrollo y la realidad es que es muy complicado, o al menos a día de hoy, que estos coches sean rentables. Por eso las inversiones en general han ido a lo que es el coche eléctrico y el coche híbrido. Y aunque aquí en España prácticamente hay más coches híbridos vendidos, la realidad es que en el mundo, como hemos visto en la diapositiva anterior, lo que se está vendiendo es el eléctrico, donde la gente está apostando y está invirtiendo es por el eléctrico. ¿Qué está pasando últimamente? Que estamos recibiendo muchas noticias de que el coche eléctrico no va a funcionar, que no está triunfando, especialmente en España. Si sales un poco de España la cosa cambia. Pero es que, como podéis ver, esto es la penetración que está ocurriendo. Italia y España no tenemos prácticamente penetración de coche eléctrico, pero incluso dentro de Europa estamos hablando de penetraciones del 20-25%, que es muchísimo. Es que el coche eléctrico lleva mucho tiempo en el mercado, pero realmente lleva desde el 2019-2020. O sea, lleva cuatro días en el mercado. La realidad es que gobiernos como el alemán ya han visto que el coche eléctrico va solo. Entonces, ¿qué han hecho? Han quitado subvenciones. Antes de Alemania ya las habían quitado los chinos, ya las habían quitado los franceses, los ingleses, porque ven que el coche eléctrico ya presta esas características que no necesitan esa ayuda. Evidentemente, en España y en Italia estamos al revés. Estamos empezando ahora. En España hay algunas ayudas, pero quien se haya comprado un coche eléctrico sabe que eso de las ayudas es más de boquita, porque luego tienes que hacer un máster para que te llegue. Y en Italia las acaban de poner. O sea, en unos países, que es verdad que son los países que a día de hoy tienen la cuota de mercado en Europa, ya las han quitado y en otros países que estamos a la cola estamos empezándolos a poner. Entonces, esta eliminación de las ayudas está haciendo que este año el crecimiento global se ralentice. Pero ojo, que se ralentice significa que solo vamos a crecer el 20%, que va a haber un 20% más de producción que coches eléctricos. El año pasado era un 34%, el anterior un 57% y el anterior un 108%. Pero sigue siendo un 20%. La industria se espera este año que se produzca un 1% o un 0% más de coches que el año pasado. Es decir, crecimiento flat. Y lo que está haciendo el coche eléctrico es canibalizar al resto de flota de vehículos, de ventas. Y lo que está haciendo entonces es que la penetración siga aumentando y al año que viene se espera que ya estemos alrededor del 20% de las ventas a nivel mundial sean coches eléctricos. Y esto es muy interesante porque evidentemente no espero ventas de coches eléctricos en países emergentes. Van a estar concentradas en lo que viene a ser Europa, Estados Unidos y China. ¿Por qué este año, sí que es verdad, que os he dicho que se ha ralentizado, por qué se va a acelerar a partir de ahora la entrada del coche eléctrico? ¿Y por qué realmente estamos hoy aquí hablando de coche eléctrico? Por regulación. La realidad es que esto lo empezó la regulación y ahora, como os mostraré a continuación, lo va a continuar no por regulación sino por desarrollo. Pero especialmente en el corto plazo, la Unión Europea, que además aquí empezó Reino Unido, pero aquí siempre somos más estrictos, bueno, literalmente o ligeramente más estrictos ahora en Reino Unido, pero bueno, Europa en general, que Reino Unido también es Europa. Establecieron un objetivo para reducir emisiones a nivel flota global o europea. Entonces, estas emisiones irán valoradas en gramo en esta métrica y entonces lo que va a suponer o lo que va a requerir es que en el 2025 haya una reducción del 15% sobre el 2021. Luego hay otras pautas del 2030 y del 2035, la prohibición total de venta de coches. No hay que ser ingenuos para saber que estas… probablemente lo duro que son estas normas se va a revisar. Ya se ha hablado que en el 2026 es altamente probable que se reduzca o que sea menos estricto, con lo que probablemente más allá del 2035 se seguirán construyendo o se seguirán fabricando vehículos que no sean completamente eléctricos. Pero la realidad es que para el 2025 ya no se llega. La ley es la ley y si no cumples, tienes una denuncia de 95 euros por gramo por vehículo registrado. Lo que así parece poco, pero lo que si cogemos hoy las ventas de hoy, de este año, de Volkswagen, de BMW, de todos, y las extrapolamos al 2025 y se vende exactamente el mismo mix de vehículos eléctricos, significa que la industria europea va a tener denuncias de alrededor de 12 billion, que es una barbaridad. De hecho, Volkswagen solo van a ser alrededor de 6 billion. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te sacas los números, Volkswagen va a preferir vender el coche a margen bruto cero, no hablamos de margen neto después de meter todos los costes reales, sino a margen bruto cero que pagar esa barbaridad de denuncia. Por lo tanto, lo que va a pasar o lo que debería de pasar para cumplir con la regulación es que vamos a pasar en Europa de una penetración del 15% de coches eléctricos y del 7,5% de coches híbridos a una penetración del 22,5% y del 10%. Esto significa crecer un 50% las ventas de coches eléctricos con los números de 2023. Si en el 2024 ya hemos visto que no hay incentivo del todo para vender tanto coche eléctrico porque se han acabado algunas ayudas, porque sabes que dónde tienes que cumplirse en el 25, no en el 24, lo que debería de pasar, especialmente como veis aquí Volkswagen, es que en el 2025 vayamos a ver fuerte recorte de precios, que ya está ocurriendo, fuertes descuentos y especialmente una fuerte inversión y promoción del coche eléctrico dentro de Europa. Y lo que os estaba diciendo, al principio es regulación, esto es lo más importante y por eso estamos hoy hablando del coche eléctrico, pero la realidad es que el coche eléctrico es una tecnología infinitamente superior a la que es el coche de combustible convencional. Yo también era reticente, pero luego te empiezas a leer y te empiezas a ver los papers y empiezas también a conducirlos y entiendes que esto es verdad. Lo primero es eficiencia. Un coche de combustión, lo que utilizas el diésel y la gasolina para producir calor y de esta manera producir movimiento para que se mueva el coche. Es súper ineficiente y mira que ya no hay mejora en el motor de combustión. ¿Cuántos billions han destinado, chillions han destinado a la industria y cuántos años estamos ya con el coche? No hay mejora. En el coche eléctrico aún tenemos mucha mejora por delante. La realidad es que en el coche de combustión apenas llegas al 30% de eficiencia. En el coche eléctrico estás casi en el 80%, es decir, la electricidad se transforma en movimiento y encima cuando haces frenos bruscos o el coche es capaz de cargar, de recuperar energía, con lo cual es muy eficiente. Que sea muy eficiente no solo que contamine menos y demás, es que utiliza menos combustible, es realmente una mejor tecnología. Luego el ahorro. Se estima que alrededor del 50-60% es lo que nos podemos ahorrar y ya a día de hoy, no es en el futuro, que aún puede haber mucha evolución en las baterías, sino ya a día de hoy tienes un ahorro en la billetera importante. También en el taller, porque el coche de combustión tiene muchísimas piezas, pistones, tal, que están sometidos a muchísimos estrés. El coche eléctrico es muy simple, es muy sencillo, no tiene apenas piezas que estén en estrés y que haya que reparar. Entonces, en general, va a tener una mayor vida útil, menos veces en el taller, menos vibraciones, menos ruido. También la dependencia energética, y esto es muy importante, especialmente en España, que no tenemos petróleo. Pero si nos enfadamos con Estados Unidos o nos enfadamos con Arabia Saudí, pues vamos a seguir teniendo, especialmente en España, que tenemos sol, que tenemos viento. Que tu casa sea una gasolinera no es que es cómodo, es que además es barato. Y nos proporciona esa independencia de que estemos dependiendo de la política que decida la OPEM. Evidentemente, lo que necesitamos y donde se tiene que invertir, y aún mucho en España, es la infraestructura eléctrica. Porque evidentemente, a día de hoy, el que no tiene en su casa, o el que no vive en un chalet o en una casa, o tiene un garaje, pues es muy difícil que adopte el coche eléctrico. Y por último, la contaminación, aunque hay que puntualizar que aún tenemos un problema de baterías en el que se está trabajando. Entonces, estos gráficos de S&P, yo creo que son algo optimistas. La mayoría de brokers, incluso nosotros en nuestros modelos internos, no los utilizamos. Pero bueno, un poco para que veáis, todos aquellos que habéis dicho, pues en 10 años no lo veis. Aquí se está hablando ya en el 27, a nivel global, que el 42% de los vehículos ya van a ser eléctricos. Insisto, yo creo que es algo agresivo, pero bueno. En China estaremos ya en el 65%, en Europa estaremos, en la Europa Occidental estaremos en el 54% y solo en países más emergentes estaremos en el 5%. Hay a día de hoy tres barreras reales de entrada. La primera barrera es la infraestructura. ¿Por qué China está en ese nivel? Mayormente por la infraestructura. El nivel de cargadores eléctricos públicos que hay versus coches eléctricos, aunque hay una barbaridad de coches eléctricos, es el mínimo. En China, en las ciudades, evidentemente no en el campo, a 15 minutos desde cualquier parte tienes un cargador eléctrico. En España tienes que ir mirando, tienes que además comprobar que funciona, porque en muchos de los casos llegas allí con poca batería y el cargado eléctrico no existe o está fuera de servicio. Esto es lo primero, la infraestructura. Luego, la tecnología. La mayoría del coche eléctrico está ya bastante avanzado, pero el problema es la batería. La batería es clave. La batería se está... Estamos empezando ahora con el litio. Estaban cambiando la química de la batería. De hecho, decía KTL, que es el mayor productor de baterías, es el que proporciona las baterías a Tesla, que a final de este año, yo lo pongo en duda, pero simplemente cuento lo que han dicho ellos. A final de este año vamos a tener un coche que va a tener una autonomía de 1.000 kilómetros, 700 kilómetros en condiciones así un poco más drásticas, que se va a cargar los primeros 300 kilómetros en 5 minutos y que además va a ser más barato que la batería actual. Si esto es así, es muy probable que estas estimaciones que hace S&P son correctas, porque, como he dicho anteriormente, el coche eléctrico es mucha mejor tecnología, simplemente necesitas, por la infraestructura que está llegando y llegará, la autonomía que, según estas compañías, también BYD, va a llegar, y lo último, la regulación que estamos ya empujados todos por ello, pero que no va a ser algo que nos va a empujar al futuro, sino el propio desarrollo del coche eléctrico. Bueno, entonces, en el momento en el que realmente entiendes que el coche eléctrico tiene sentido y que va a tener esos crecimientos, aunque a lo mejor no tan pronunciados, pero que va a tener unos crecimientos importantes, te surge la duda, ¿cómo juego yo el sector? ¿Puedo jugarlo con minas? Aunque tienes un poco la duda de, oye, ¿cómo de importante va a ser para la demanda en ese específico sector? ¿O si las baterías van a cambiar? ¿Puedo jugarlo también con productores de baterías, que también están ahora innovando y es realmente el punto en el que está desarrollándose y está invirtiendo más capital? Entonces, puedes estar en ganadores o vencidos, puedes jugarlo con Tesla, puedes jugarlo con automakers, pero también tienes el problema, y esto lo apuntaba Buffett muy bien, de que ya en el 1900 veías que los caballos iban a desaparecer. Era muy fácil pensar que el mundo iba a ser de los coches. El problema es que quebraron 2.000 compañías de coches. Y esto es muy importante, porque cuando seleccionas una, Tesla, no digo que vaya a pasar, pero Nokia también era la mejor compañía de móviles, BlackBerry también era la mayor compañía de móviles, y la realidad es que el móvil ha triunfado. Todos a día de hoy llevamos móviles. Seguro que en el momento en el que Nokia nadie se pensaba que incluso que el mercado de smartphones iba a ser tan, tan brutal como ha sido hoy. Lo mismo podemos a día de hoy pensar en el de coches eléctricos. A lo mejor nos estamos perdiendo, que incluso puede penetrar mucho más rápido, pero es que a lo mejor Tesla desaparece porque sale un chino o alguien que incluso aún no está en esa lista, como puede ser Xiaomi, que está desarrollando también un coche eléctrico, que parece que tiene muy buenas prestaciones. Entonces, jugar de esta manera, o sea, jugar esta tendencia tienes que ir con algo muy seguro. Y esta es de la manera en la que nosotros estamos jugándola. En Eurogroup, ¿por qué? Porque nos proporciona exposición a 9 de los 12, con lo que es muy difícil y probablemente terminarán llegando esos 12, es muy difícil que nos equivoquemos. Estando en todos, jugando todos los coches, tiene una tecnología que aporta valor añadido, como ahora entraré más en detalle, y especialmente se dedica al coche eléctrico, porque lo que pasa en otras compañías es que si le preguntas ¿cuánta es tu exposición al coche eléctrico? 15% de las ventas. Ya, 15% de las ventas coches eléctricos, el resto de las ventas coche de combustión, simplemente vas a ir pasando el dinero de un lado a otro sin crear valor. Vale, Eurogroup. Eurogroup es una empresa industrial que se fundó en 1960 y algo, que simplemente hacía esta parte de la izquierda. Lo que hacen son rotores y estatores. Esto, para quien no lo sepa, es en cualquier motor eléctrico, necesitas el rotor y el extrator para que funcione, porque es lo que produce, lo que cambia, o lo que obtiene la energía eléctrica y la transforma en movimiento. Está, ya lo veis aquí, está en electrodomésticos de casa, en parques eólicos, en ventiladores, está en nuestra vida diaria, son muy pequeñitos, y no los vemos, evidentemente, los que no están familiarizados con el sector, pero es la única manera de que funcionen. Esto es lo que hace la compañía, buenos márgenes, crecimiento, high single digit, y lo estaba haciendo muy bien, pero, oye, no dejaba de ser una compañía industrial. Sin embargo, 2014 empiezan, ligeramente antes, pero bueno, 2014 empiezan con prototipos, porque si ellos son buenos en esta parte, oye, ¿por qué no entrar en el coche eléctrico? Lo que pasa es que en el coche eléctrico es similar, pero, claro, el coche eléctrico necesita mucha más potencia, requiere una tecnología superior. Entonces, ellos patentan con el partner Kuroda, que es una compañía japonesa, una tecnología que se llama FASTEC, que es lo que les ha permitido a día de hoy tener el 70% de cuota de mercado en Estados Unidos y tener prácticamente el 50% de cuota de mercado en Europa. ¿Qué es lo que pasa? En el coche eléctrico, en el motor eléctrico en general, utilizas, vamos a continuación, aquí, utilizas, como os digo, esto es el core del motor eléctrico, el extrator y el rotor. Utilizas acero eléctrico para potenciar, para crear, perdonar, el campo magnético. Entonces, de esta manera, ellos tienen una tecnología que hacen unas láminas mucho más finas y que la energía, de alguna manera, la redirigen muchísimo mejor que con otras tecnologías. Esta manera de hacer el rotor y el extrator tiene las siguientes ventajas. Lo primero, hay menos pérdida, es más barato porque pierdes menos commodity, que es el acero eléctrico, entonces tienes menos scrap value y tienes mayor eficiencia. Luego, esto que es lo más importante para el OIEM, reducen la pérdida de la energía, lo que hace que la batería, la misma batería, tenga un 10% menos de consumo de batería. Esto hace que incremente la autonomía o que puedas colocar una batería algo más pequeña en vez de que sea tan grande y entonces o abaratar costes o reducir el peso, que también es abaratar costes. Luego, esto ya son algo menos importantes, porque el ruido y la vibración del coche eléctrico es baja, pero con esto incluso es aún más baja. Y por último, reduce el calor y la densidad del motor, lo que hace también menor peso, lo que hace que el coche sea más barato. Básicamente, estas ventajas es lo que ha comprado Tesla. Tesla, desde el principio, empezó a trabajar con ellos. Solo con ellos fue la competencia, que es un proveedor japonés. Abrió una fábrica en Canadá y Tesla le dijo que no, que esto, aunque le hacían descuento en precio, que seguía porque tiene unas ventajas importantes sobre su motor. ¿Qué es lo que pasa? Que haya uno, especialmente en Europa, BMW, Volkswagen, ellos saben hacer coches. Ellos han hecho coches toda la vida. Tesla no sabía, o sea, nunca ha hecho coches de combustión, ha empezado con el coche eléctrico. Entonces, los ingenieros de Tesla han tenido mente abierta y realmente han entendido esta tecnología desde el principio y la han incorporado. A uno senior de ingeniero de Volkswagen que sabe cómo hacer coches no tiene que medir una compañía italiana a explicarle que esto le va a ayudar mucho. Entonces, al principio, en los primeros años, prácticamente solo Tesla y algunos más han cogido sus prototipos y ahora sí que ya los pedidos de hoy en el order book, el ingeniero alemán ya ha abierto el coche de Tesla y ha dicho, vale, a lo mejor nos estamos nosotros equivocando y no sirve todo lo que sabíamos o una parte de lo que sabíamos hay que eliminarla y hay que tener un mindset nuevo y empezar de cero. Y eso es un poco lo que están haciendo y por lo que ahora están consiguiendo muchísimo order book. Esto es 6,4 billion. Esto salió, y ahora lo veremos, en enero del año pasado, salió con 5 billion de order book, 5 billion de pedidos, en un año solo, aparte de que lo que ha ejecutado, lo que vas produciendo, pues sale del order book porque ya lo has producido, pero han conseguido aumentar, han conseguido machear las ventas de este año más aumentar el order book a 6,4. Igual como en el pipeline. El pipeline son conversaciones que tienen con la industria. Normalmente, históricamente, convierten el 50% en realmente pedidos firmados ya escritos de que me comprometo a un mínimo de coches durante los próximos siete años y si no, de fabricación y si no, te tengo que compensar. Esto también, pues, desde que ha salido a bolsa, ha crecido exponencialmente y no, evidentemente, porque ya ha salido a bolsa, sino porque el coche eléctrico empieza ya a ser una realidad real, a pesar de que en las noticias, especialmente en España, no lo estemos viendo y esta es la mejor compañía o en ese sector específico, que también es muy interesante y muy importante decir que su pieza, lo que él aporta, lo que Eurogroup aporta al coche eléctrico son 250 euros, cuando tampoco es un 0,5% del coste del vehículo, a lo mejor un 15-20% del coste del motor, os he dicho que esto es una parte crítica en el motor, cuando es tan poco, tampoco tiene tanto incentivo el automaker en regatear o intentar apretar, sino que el approach que tienen es oye, ¿cómo me vas a ayudar a las otras partes del coche? Como os decía, crecimiento muy fuerte, ahora mismo el 50% de sus ventas es con el Group Bonding, que es la tecnología que tienen ellos, en el Order Book tienen el 80%, la cuota de mercado en China ahora mismo de Eurogroup es del 2-3% porque aún no tenían las instalaciones allí, simplemente ejecutando el Order Book, van a pasar alrededor del 16-20% y quieren llegar también a los estándares que tienen Europa y Estados Unidos que es alrededor del 50%, ¿cómo? Trabajando con OEMs locales, ya han empezado con ellos, han tenido varios años de retraso, no porque no tuviese la tecnología, sino porque sabéis que China desde el 2020 ha estado cerrada y ha sido muy difícil entrar, hacer negocio y demás, han entrado en el 2023 y ya han conseguido los dos primeros clientes chinos y están con otros nueve en conversaciones con desarrollo, la compañía se ha marcado entrar con otros dos clientes chinos este año. Como podéis ver, este es ellos mismos, el Motor Core es el conjunto del rotor y el extrator que esperan crecimiento, que no es mal crecimiento este año, evidentemente, pero realmente el crecimiento fuerte va a ser en el 2025 y esto lo marcan los clientes que te van guiando el order book de, oye, ¿cuánto quiero estas piezas? Porque son fundamentales, evidentemente, para la producción de coches eléctricos. Como podéis ver, esta compañía, y ahora entramos en detalle en la siguiente diapositiva, salió a bolsa en el 2023, principio del 2023, un poco con estas métricas, y aquí simplemente quedaros, fijaros el coche eléctrico que ha pasado de 9, 10 millones de ventas, perdona, de Vida en el 2019 a 72 millones, más de 72 millones que ha hecho este año. Vale, un poco explicar, porque cuando veáis, aquí os estoy contando que la compañía es una compañía maravillosa y que ha salido en bolsa y no ha hecho más que caer, ¿qué ha pasado? Es más racional de lo que parece, pero primero salieron a bolsa a principio del 2023, hay que entender por qué salen y cómo salen a bolsa, ¿no? Esta compañía, insisto, es una compañía industrial, a partir del 2019-2020 realmente empieza a fabricar a gran escala para el coche eléctrico, no jodas, vale, me queda una, y necesita dinero de fuera, ¿no? En el 2020 era imposible ir a hacer una IPO, entonces entraba un private equity que entra con el 30% de la compañía y este private equity evidentemente ha multiplicado por cuatro veces en dos años, en tres años y a principio del 2023 hace la salida a bolsa. La salida a bolsa de una compañía donde tú no sabes nada y además es un private equity y quiere maximizar su beneficio, os recomiendo a todos que no entréis. A no ser que nadie venda que realmente está ampliando capital, si hace una salida a bolsa la información es completamente asimétrica, ¿no? Entonces, sale, presentan los resultados, dan el guidance, tal, maravilloso y evidentemente pues desde ahí hasta aquí básicamente ha sido el recorte de expectativas que tenía el mercado sobre lo que iban a crecer. ¿Pero por qué? Y ahí arriba lo tenéis indicado. Ellos habían vendido la historia del coche eléctrico que es la realidad de esta compañía, pero el beneficio era de la parte industrial, que es lo que le pasaba a la parte industrial. ¿Os acordáis de la demanda del COVID? ¿Os acordáis de qué he dicho que eran electrodomésticos, tal, la demanda por el COVID inflada y además no solo la demanda, sino, ¿os acordáis los problemas de suministro, la guerra, el estocaje de sus clientes? Porque ellos hacen el rotor y el extractor, o sea, ellos son de los primeros proveedores en la cadena, ¿no? Entonces, había ahí una demanda completamente falsa que evidentemente este año se ha caído y ha hecho que el grupo en sí no haya crecido prácticamente, ¿no? Y eso es un poco lo que nos lleva. ¿Qué pasa? Que a partir de ahora cambia ya toda la cosa, ¿no? El sector industrial, que realmente es un buen sector, pero ya solo ocupará el 25%, porque eso va a tener crecimientos del 5, 6, 7%, y el coche eléctrico va a ser lo que realmente lidere el beneficio de esta compañía. Valoración, en la que no entramos, que Adrián me mata, está muy barata, menos de 10 veces, aunque no crezca aquí, aunque crezca menos, aunque penetre más lento el coche eléctrico, estás ya comprando con mucha margen de seguridad. Y aquí era el resumen de lo que hemos hecho hasta ahora y bueno, una foto mía visitando la fábrica. Así que nada, gracias. Ya te iba a decir, no, no, aquí no hay valoración, perdí, ya está, ya está, no hace falta, no hay valoración aquí, no hay valoración. ¿Preguntas? Ahí por el micro, ¿hay alguna otra? Pasa a ver, allí hay otra, vale, vamos allá. Necesitamos un contador aquí, más sabiendo cómo soy yo, podría haber estado una hora más. Me vas a obligar a sacar al comando Burkina, Buenas, enhorabuena por la presentación y me gustaría conocer tu opinión acerca de cómo ves, si así lo percibes, el riesgo con la infraestructura y no me refiero a la red de cargadores sino un paso antes, es decir, a nivel red eléctrica si valoras si es un problema, bueno, realmente dos problemas, a nivel capacidad de la potencia que se produce será suficiente con lo que se espera según se vaya renovando este parque de coches por eléctricos y la segunda, a nivel de líneas eléctricas, si por sección de conductores, un tema físico por aumento de potencia, si crees que será un problema, si se podrá renovar, simplemente conocer tu opinión. Gracias. No, desde luego y no lo he matizado, solo me he referido a día de hoy porque aún no hay casi coches por decirlo de alguna manera en los cargadores eléctricos pero evidentemente hay que mejorar mucho y hay que invertir mucho en mejorar todo el grid, E.ON lo anunció esta semana pasada y son unas inversiones que evidentemente hoy no podríamos estar todos a coches eléctricos, eso sería imposible, pero es algo que no va a pasar inmediatamente y además yo os estoy hablando de la producción pero el parqué, el parqué, esos 100 millones que se venden al año, 90 y algo millones que se venden al año solo equivalen al 4, 5% de la flota anual, entonces aunque sea el 100% de coches eléctricos va a tardar mucho tiempo en el momento en el que ya no existan coches de gasolina o diésel y que se renueve todo el parqué, entonces es correcto, hay que hacer una inversión masiva pero aún hay décadas por delante para que esto ocurra, pero sí, eso es real y entra dentro de la mejora de infraestructura. Muy bien, la otra pregunta creo que era por esta zona, hola buenas, bueno básicamente muy relacionada con la que ha hecho ante el compañero pero bueno ya aprovecho y amplio un poco, ¿cuál es el, si sabría decirnos el límite de coches que podríamos tener cargando sin que se viniera bajo la red, la red eléctrica o algo así? Porque al final eso puede ser un riesgo a la hora de seguir desarrollando el coche eléctrico, gracias. Sí, o sea no es el límite depende por país evidentemente pero o sea es que es un problema muy al futuro insisto aunque hoy vendiésemos 100% de las ventas coches eléctricos simplemente sería el 4% de los coches actuales entonces para que realmente empiece a haber un problema pasar mucho tiempo por ejemplo en Noruega a día de hoy se está vendiendo el 80% 90% coches eléctricos y no está no estoy leyendo no he visto que haya problema en la red sí que es verdad que los nórdicos son un país completamente diferente en producción y en consumo de energía y lo tienen diferente diseñado pero esto no significa que en los 20 30 40 años que vengan en España en Europa no se puede hacer todo el mundo es consciente de que hay que hacer esas inversiones y que a día de hoy no se podría evidentemente pero en España estamos el 5% de las ventas están siendo coches eléctricos o sea no hay absolutamente ningún problema y no vamos a tener ningún problema en los próximos años y eso es simplemente las noticias porque en general el mercado o en general la gente es reacia a hacer esos cambios entonces empiezas a buscarle las cosas negativas a hacer el cambio porque tú estás acostumbrado ya a lo que conoces las cosas negativas se va a caer la red la realidad es que esos problemas hay que confiar en el ser humano que invierte que tiene la tecnología que hemos sido capaz de ir a la luna y esto también lo tienen que solucionar estoy viendo a ver si quedándome aquí mirándote fijamente terminas he cumplido he cumplido son dicen has cumplido no estaba fantástico Gabriel bueno gracias